¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. ¿Sí escucharon cómo empujaron la puerta? Ok, el día de hoy vamos a hablar de algo que se está dando en redes sociales, súper, se está haciendo como muy, muy viral. Yo creo que este punto ustedes ya más o menos, si no es que vieron los videos en TikTok, vieron alguno de estos videos en alguna otra red social, sobre todo Twitter, Facebook, Instagram o demás, fuera de ahí creo, y me estoy arriesgando un poquito al yo hacer este video, creo que están como borrando o limitando o así como que ya saben, silenciando un poco lo que se está hablando de este tema, lo cual hace que sea un poquito más misterioso porque tú dices, bueno, si son puras especulaciones lo que nosotros estamos diciendo o lo que estamos pensando, porque es que hay como que de que vamos a esconder y todo esto, o sea, esto de que se esconde y así simplemente se hace cuando se quiere como ocultar un secreto o mantener como secreto un secreto y demás. Así que vamos a hablar de la supuesta mujer zombie que le bautizaron en redes sociales, que se viralizó hace unos dos días atrás. Les voy a contar aquí varias teorías que hay, ay, como que veo un orbe por aquí, es que últimamente pasan cosas raras aquí. Entonces les digo, vamos a hablar sobre este tema, vamos a ver qué opinan porque estos videos se han subido sin contexto y se supone que no es como uno lo está pensando, pero en fin, antes de empezar con este video recuerden seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Twitter también, en todos lados estoy activa, en todos lados me pueden encontrar, en Instagram, bueno, más bien, en todos lados se encuentran contenido paranormal en Instagram, lo hice un poquito más personal porque realmente es la única red social que yo dejé para hablar con ustedes como más personal, entonces si me pueden seguir por ahí, pues es como más como yo, yo como María José, no como Marijo paranormal, por decirlo así, y pues bueno, recuerden suscribirse a este canal que está muy padre, se va a volver su favorito y que otra cosa, pues ya, simplemente tengo mi tienda fantasmita, la pueden ir a checar y eso es todo lo de esta introducción, que sí hablo mucho, sí, sí hablo mucho, recuerden que yo solamente tengo estos dos minutitos para hablar con ustedes y saludarlos, así que ahora sí, vámonos adelante, Chuck y yo decimos adelante con este video. Todos los que tienen TikTok, que yo creo que es la mayoría de ustedes, realmente sé que pocas personas me han dicho así como de que ay, yo no uso TikTok y cosas así, vimos estos videos, se hicieron muy virales, el algoritmo de repente como que promociona cierto tipo de contenido y este contenido se hizo viral, que es estos videos sobre la supuesta mujer zombie, realmente, y les voy a ser sincero, sincera, no sé qué tanto yo pueda poner sobre estas imágenes, porque les digo, se dice por las redes que hasta YouTube está borrando este tipo de contenido. Si tú buscas en TikTok, ya solamente es como el resubido del resubido del resubido, o la gente que está hablando de eso, así como que explicando, pero realmente los videos originales que fueron subidos ya los descargaron, digo, más bien, ya los eliminaron. Los quitó TikTok, hay tantas redes, los quitó TikTok por como, no sé, a lo mejor las imágenes estaban muy crudas o no sé. Pero bueno, se subieron unos videos así, como que sin mucho contexto, de que fueron de una mujer en aparente estado como de agonía, de que estaba sufriendo bastante, ensangrentada, con la boca, pues así como sucia, así como negra. Una persona que se veía bastante perturbada, la verdad. O sea, se le ve como que la boca y los ojos negros. Esta es la imagen que vamos a ver. Su ropa, como pueden ver, está ensangrentada. Supuestamente ella está descalza. Ahorita les voy a platicar así, después vemos un poquito más los detalles. Y pues bueno, se encontraba caminando supuestamente por las calles de Seattle. Seattle es una ciudad de Estados Unidos. Y hay muchos videos, hay diferentes tomas. Unas de un lado, otras como que de otro ángulo, luego como que cuando los policías se le acercan y ella como que no quiere que se le acerquen mucho. Y otras así. O sea, hay diferentes videos en diferentes ángulos. Entonces, pues tú te creas la imagen en tu cabeza de que, wow, efectivamente había alguien en ese estado caminando y pues a mucha gente le llamó la atención y mucha gente pues la grabó, ¿verdad? Y pues sí. Les voy a ser sincera también. Cuando yo primero vi estos videos, yo pensé que era como algún tipo de animación. No sé, la mujer se me hacía como a lo mejor un poco computarizada, si lo puedo llamar así. Hasta que ya vi que estaba como interactuando con más personas, o sea, con los policías y demás. Ya fue ahí que yo dije, ah, ok, entonces sí es una persona de verdad. Se especulaba que trae como algo así como cargando en los brazos y decían que eran sus propias tripas. Así como si lo hubieran, ya saben, ¿no? Sacado el estómago y los traía ahí. Porque sí es posible sobrevivir si los llevas así, lo que según me dijo un doctor. Entonces decían que llevaba como que sus propias tripas en sus manos. Y pues que ella tenía poco cabello, tenía unos mechoncillos ahí nada más, como si le hubieran arrancado el cuero cabelludo. Y pues así, ¿no? Entonces, pues tú dices, ok, la mujer zombie. Pero ustedes saben que tal cosa no existe, aunque sí la podaron. Entonces, pues, ¿qué más puede hacer? Pues una mujer que fue súper... Pues que le tuvieron mucha crueldad contra ella, ¿verdad? Eso fue lo que se empezó a decir. Realmente es que sí se encuentra como gritando, así como agonizando y diciendo como cosas así, a lo mejor sin sentido. Ahora, lo curioso aquí es que después de estos videos donde se ve a la mujer de lejos, como que nadie se le acerca. Y estos videos son de día, la gente ahí pasando en sus coches y todo, y no se le acerca mucha gente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay que llamar como que a la ambulancia en 911. Y es ahí cuando se le acercan los policías. Entonces, varios videos se subieron también, donde se ve que los policías se le tratan de acercar y ella como que los evita. O sea, intenta evadirlo, se hace para un lado. Cuando por fin se le acercan, todo así como para darle atención médica y demás. No dejan como que mucha gente se acerque. Más bien están grabando como de lejos. Y sí se ve así como que ya ve, ya la sientan, la están revisando y demás. Y ella suelta algunos gritos que no se entiende bien. Entre ellos dice, don't take me to the hospital. O sea, no me lleven al hospital. Y don't take my baby or my money. O sea, no entendían si era, no tomen, no se lleven como que a mi bebé o a mi dinero. Ahora, la gente que decía, no, pues sí, que trae que las tripas ahí, ella cargando suyas. No, sino que más bien trae una bolsa también media ensangrentadilla. Y una de dos se especula. Porque pues estas son puras especulaciones. Realmente es que no ha habido nada en los noticieros. Nada como que de algún reportaje oficial en algún lado. O de que la policía haya dicho algo. No. Lo único que se dijo así bien, así como que formal. Fue que sí hubo llamadas de Seattle. Donde supuestamente hubo dos llamadas. Como que sí se llamó a la policía justo cuando estaba, dice que, esta mujer caminando. ¿Verdad? Ok, entonces, bueno, las especulaciones eran que, pues no, ya no eran sus tripas, sino que o una de dos. O traía como que dinero en esa bolsa. O que traía la cabeza de un bebé o un bebé. O algo así. Nada más. Repito, estas son puras especulaciones porque no hay versión oficial de lo que traía. O de quién era. O de qué, lo que sea. ¿Verdad? Una de las teorías que existen por ahí es que esta mujer realmente está como promocionando algo. De repente, sí hay así cosas que lo mezclan con la vida real para promocionar algún show o cosas así. Les voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver, pero más o menos. Cuando se estrenó la serie de, ay, ¿qué? El Club de Cuervos de Netflix, que era, o sea, de mexicanos y bla, bla. Sí pusieron anuncios en la calle normal, así como que tirándole a equipos que sí existían, equipos de fútbol que sí existían aquí en México. Entonces, más o menos de ese estilo. O sea, la gente decía, bueno, ¿está promocionando como algún show de zombies o porque sí parece? Es ahí como cuando entraron las especulaciones. Y aquí decía que era un promocional de una película que se iba a llamar Kimmy. Que dice que el director abordará problemáticas sociales como el control de movimientos de los desamparados. Que es un show que está próximo a estrenarse y pues especulaba que este era como un promocional, ¿verdad? Así como para ir tentando el agua de los camotes, diríamos, aquí en México. O sea, como para ver si sí o si no. Ok. Otros usuarios opinan que realmente es que ella sí es una mujer que verdaderamente sí sufrió de maltrato. Dicen que hay un caso de abuso doméstico que se llama Marilyn Stanley. Que es una víctima, así como que de lo peor que puede haber de la violencia contra la mujer. Y que era ella la que le apodaron la mujer zombie. Pero nunca se, no se confirmó. Otra de las razones de las que no se confirma esto y de que son puras especulaciones. Es que en Seattle dice que también es muy conocido por su alto número de gente homeless o desamparados. O así que viven en las calles. Y pues que obviamente hacen uso de sustancias altamente adictivas, ¿verdad? Entonces pues que a veces, o sea, ya hemos visto en otros lados así de que sustancia, no voy a decir la palabra, ¿eh? Sustancia tal, crea como zombies. Y sí, medio se comportan así, pero es porque están bajo los efectos de algo. No así como de que, ay, este, pues de repente sobrevivió a algo y así se puso o no sé. Lo único oficial que hay, como les comenté hace unos segundos atrás, es las llamadas que sí dijo la policía que sí hubo. Solamente hubo dos llamadas de emergencia a la misma hora y en el mismo lugar de los TikToks donde se tomaron. Bueno, también se presume que ese video no es de ahorita, que es de unos años atrás, que ese video es como de cinco años atrás y de que sí, pues les digo que sí era una mujer que había sido maltratada y que logró escapar. Y ahora, después de que esto se hizo viral, empezaron a borrarse videos tanto en YouTube como en TikTok, que fue donde originalmente se subió este contenido, y hasta en Reddit, de gente que hablaba de él, porque obviamente se hizo viral, pues empezaron a borrarle y a borrarle, ¿verdad? Entonces les digo, no hay nada oficial, ni en noticieros, ni en noticieros de Seattle, ni en noticieros de Estados Unidos, en ningún lado. Si hay, están hablando de la viralidad del caso, más no en sí, de que Oigan se encontró en fulanita de tal, que escapó, que así fue la versión oficial. No sé si unos días más adelante la muestran, porque luego así pasa, hasta podemos ver en películas, ¿no? De que pasa un caso grande y tratan como que de la prensa se contenga un poco hasta dar una versión oficial, o hasta que la policía permita dar una versión oficial, pero pues lo curioso es que no se dio nada. Es por eso, pues, que dicen que, pues, simplemente es como pura desinformación o puras especulaciones o demás. Eso por una parte, porque por otra parte, bueno, si están tratando de eliminar todo el contenido que se habla de eso, pues a lo mejor sí tiene algo de razón lo que se está diciendo, y pues que están tratando como de mantener el secreto. También cuando pasa de que se sube algún video raro o súper fuerte, aquí en YouTube se baja, y todos los videos que hablen de eso lo bajan por lo mismo, para que no se corra con mucha la voz de ese caso feo. La verdad es que dicen que, les digo, este video pasó hace cinco años, que ella sí sufría de abuso doméstico, y que lo que, o sea, esa era la versión como más oficial, vamos pues, pero no se ha comprobado nada. De que su pareja ordenó a su pitbull que la atacara, y pues demás, ¿no? Pues que poquitos mechones de cabello tenían, y que los policías tienen tapabocas porque no sabían que tenía la chica, no tanto porque fuera a esta época y tuvieran COVID. O sea, sí, los tapabocas se usan y todo desde hace muchos años antes del COVID, pero eso es lo que, pues, medio confunde, ¿verdad? De que, pues, si es ahorita, entonces, pues se traen cubrebocas, pero si no es de ahorita, bueno, ya ustedes me entienden, de que está un poco confuso el caso. Y bueno, vi otro hilo que se hizo en inglés en Twitter, donde, pues, se ve varias cosas como más cercanas, así de que, a ver, el área donde está, sí es una de las áreas más problemáticas de Seattle, que podría ser de que por eso la mujer escapó de su pareja y no sé qué, pero también hay otro, otra teoría donde se dice que, por ejemplo, la señora, o, bueno, la mujer, trae como unas, pues, como calcetas donde, pues, se puede proteger como los pies y alimenta más la teoría de que sea, pues, algo creado. Así que, bueno, estas son como las diferentes cosas que se saben de este caso. Lo que yo les podría decir es que no crean todo lo que ven y escuchan en redes, ¿verdad? O sea, este caso lo pusieron ahorita como, ay, de ahorita acaba de pasar y resulta que hace cinco años, o de que sí es un promocional, o de que efectivamente sí fue una mujer que sufrió. Yo la verdad es que no me acuerdo si hace cinco años hubo un reporte así parecido como el de ahorita, que, bueno, si anduvo así caminando, la verdad es que, pues, sí está bastante impresionante para cualquier persona que la vea, pero, pues, bueno, yo no vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Igual sí pudo haber pasado y, pues, uno ni se entera, pero, pues, lo curioso es como que el silencio de los medios oficiales, de que, ok, si fue hace tiempo, lo que sea, pero si eso es tan viral, pues, bueno, a ver, vamos a decir, oiga, no, esto no pasó ahorita o algo por el estilo, ¿ustedes qué opinan? Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Manténganse al tanto del canal porque subo videos cuatro a la semana, más TikToks, más demás, así que, bueno, tienen contenido siempre. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Se me atoró. Bye.